¡Suscríbete al canal! ¿No tienes tiempo, ganas o interés en completar alguna de las actividades, pero te interesan sus recompensas? Pues Blizzing Boost puede ayudarte con cualquier actividad, a conseguir lo que sea. Puede ayudarte con las pruebas de Osiris, cripta de piedra profunda, cualquiera de las incursiones, o obtener cualquiera de los exóticos y mucho más. Esto está enfocado a aquellos de vosotros que, como os digo, no tenéis tiempo y de verdad os sirven de ayuda a estos servicios. Así que si os interesa, este es el que más puedo recomendar con una puntuación de 5 de 5 en Trust Girls, es decir, la mejor, y más de 13.329 reviews positivas en lo que leo esto. Hace casi un año que son sponsors del canal y como os digo, lo hacen genial. Así que este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Tan solo quedan 15 días para que llegue la temporada 14, así que aquí os traigo 13 consejos. No, bueno, eso solo lo decía, por 15, 14... Vamos a empezar. Y es que, antes que nada, la temporada 14 va a cambiar varios de los sistemas que afectarán al nivel y recompensas, entre otras cosas. Os he subido un vídeo hace poco explicando todo lo que sabemos sobre temporada 14, los cambios, el contenido que nos espera y más, si es algo que queréis saber. En este vídeo me centraré en cómo prepararnos, aunque informarse, de hecho, es algo que considero un punto importante de la preparación, así que os dejaré un link en la descripción. Y si rima, ya sabes, checa el vídeo. En fin, es probable que también haga otro vídeo en adelante reuniendo los nuevos detalles revelados, como el nombre de la temporada, temporada del simbionte, el que lo filtra Bungie en su propia web, los detalles del sistema de transmog y más, pero vamos allá con la preparación, y esta sí es definitiva, de ahora hasta la próxima temporada. Entonces, comenzando con la preparación, vamos a repasar los cambios que afectarán a esta preparación cuando cambiemos a temporada 14, en términos de nivel y recompensas. Uno de los más importantes, sino el que más, es que van a retirar la caducidad de las armas y armadura, y bueno, cualquier cosa que haya llegado al nivel máximo, básicamente se va a poder seguir subiendo de nivel. O sea, eso es algo que esperaba mucha gente, es algo que sé que también muchos tampoco saben ahora mismo, porque no se enteraron cuando compartí la noticia, o no se enteraron de cualquier modo. Así que sí, básicamente van a retirar la caducidad, y todo lo que no ha caducado, lo podremos seguir subiendo al máximo nivel. Lo que ya caducó, se supone que se queda caducado, y bueno, es lo que hay. Ya hice un vídeo sobre varias armas de esas que deberían regresar, incluso en versión exótica, pero bueno, eso es un tema aparte. Ahora, respecto al nuevo sistema de nivel, este también va a cambiar, y nos dijeron, vamos a poner a prueba un nuevo límite de nivel de poder. A partir de la temporada 14, solo aumentaremos el límite de poder en 10 puntos para las temporadas que no vengan con una expansión nueva. Eso significa que, si alcanzáis el nivel de poder máximo en la temporada 13, cuando salga la siguiente temporada, os encontraréis solamente a 10 puntos del límite de poderito. Este aumento de poder debería resultaros familiar si jugasteis la temporada del alba el año pasado, y tenemos muchas ganas de ver cómo funcionará nuestros nuevos sistemas. Entonces, eso nos dicen, ¿vale? Básicamente van a haber muchos menos, bueno, una menor diferencia de niveles de temporada a temporada, salvo por las temporadas que vengan acompañadas con DLC, que la próxima vendría a ser la temporada 16 con la reina bruja, para que os hagáis una idea. Así que sí, básicamente será más fácil llegar al hito. De todos modos, toda la experiencia que podréis aprovechar con este vídeo, pues, os servirá para subir niveles por encima de eso, ¿vale? Con el artefacto y el pase de temporada. Entonces, terminado con los cambios que nos importan respecto a la preparación, lo primero para prepararse es terminar con esta pinche temporada, ¿vale? Y no dejarse ni el polvo. Me refiero al polvo brillante. Pero sí, ya me entendéis. No dejarse nada. Me refiero a completar todos los desafíos semanales de temporada, y haceros con todo ese polvo brillante para comprar nuevos cosméticos la temporada siguiente. O la siguiente, si es que no te convence nada en Everperson. Luego, también recomiendo terminar todos los triunfos de temporada, al menos los del sello, para tenerlo completado. En el caso de las temporadas de este año, ahora mucho del contenido, actividades y recompensas se quedarán hasta fin de año, cuando llegue la reina bruja que ha sido aplazada a 2022. De todos modos, no me dejaría nada para empezar bien con la próxima temporada, y sobre todo, hablando de triunfos, ya que a algunos es muy probable que no se puedan completar pasada la temporada. Luego, respecto al pase de temporada, os recomiendo guardar todas las recompensas posibles para reclamarlas la próxima temporada desde la página web que veis de fondo en pantalla. Os voy a dejar un link abajo en la descripción, y básicamente aquí podéis reclamar todas las recompensas que conseguisteis en el pase de temporada la temporada anterior, pero que aún no habéis reclamado. Esto solo funciona con la temporada anterior, así que si os queda algo de temporada de la caza, id ya mismo a esta web y cogedlo, y luego guardaos el link o este vídeo para ir y reclamar las de la temporada de los elegidos cuando comience temporada 14. Los engramas de Berberso, Exóticos y Armadura pueden ser útiles al inicio de temporada para subir de nivel y por si toca algo nuevo en los engramas. De cualquier modo, no perdéis nada del pase de esta temporada, así que es uno de mis mejores consejos también. También recomiendo mejorar al máximo el martillo de demostración y obtener todas las lentes prismáticas. También actividades y recompensas se van a quedar todo el año, como os he dicho, hasta la reina bruja, así que seguramente podamos seguir utilizando el reconfigurador prismático y los engramas umbral, y es posible de hecho que los actualicen. Así que tenerlo todo al máximo sería lo ideal para comenzar bien la próxima temporada. Ahora, hablando de ahorrar y apilar materiales. Para empezar, ya no es nada necesario mejorar piezas de armadura u armas, ya que la próxima temporada habrá un nuevo nivel máximo, así que os recomiendo guardar todos los siguientes materiales. Lumen, fragmentos de leyenda, núcleos de mejora, módulos de mejora, prismas de mejora, fragmentos ascendentes, materiales planetarios, consumibles que otorguen lumen, núcleos, etc. Fichas de la vanguardia y del crisol, componentes del armero, estandartes de incursión, botín de conquista, por si añaden nuevas armas, polvo luminoso y plata para los cosméticos de la próxima temporada, fragmentos de espectro, cifrados exóticos y todo lo que podáis. Guarda tus valores también, no dejes que nadie te cambie y sé tú mismo. En serio, esa es la lista de cosas que os recomiendo apilar para la próxima temporada. Como truco, podéis comprar montones de sparrows o cosméticos exóticos en colecciones y guardarlos en el depósito. Así tendréis lumen y fragmentos de leyenda disponibles para épocas de sequía de materiales. Hay límites de lumen y tan solo para eso, para no tener que ir a costa enredada cada vez que lo necesitas, es una buena idea. Eso sí os sobra lumen para comprar esos materiales, para comprar esas sparrows y apilarlas en el depósito. Es una pequeña idea, consejo extra. Por otra parte, borrar todo lo innecesario del depósito. Es posible que tengas montones de ítems repetidos o con ventajas que no te interesan y simplemente estén ahí cogiendo polvo. Así que asegúrate de hacer un buen chequeo del depósito y borrar todo aquello que no necesitas para tener ya hueco para lo nuevo y tener esos materiales que te dan al borrarlos. Importante también, borrar todos los shaders. El 11 de mayo, cuando empiece esta temporada, ya no podremos implementar shaders como lo hacíamos hasta ahora. Habrá otra forma de hacerlo y básicamente todos los que ya tengas en colecciones se quedarán desbloqueados permanentemente. Así que borra todos los que tengas en el inventario antes del día 11. No tiene por qué ser hoy, pero antes del día 11, de hecho yo diría el día 10, porque el día 11 seguro hay una actualización. Recomiendo borrarlo todo porque la temporada 14 ya empezaremos sin shaders. Los retirarán todos del inventario. Así que apuntaos eso antes del 11, borrar todos los shaders. Luego, otro consejo es checar la araña para farmear otros materiales. Si es que te sobran fragmentos de leyenda y tienes más de 1.000, por ejemplo. Al menos os recomiendo comprar para tener 100 de cada uno de los materiales planetarios. Sería lo mínimo recomendado. Ahora, pasando a contratos, desafíos y recompensas que guardar para entregar cuando inicie temporada 14 y obtener un buen boost de experiencia y poder, son los siguientes. Para empezar está el desafío de Hawthorne, que os pide 5.000 puntos de experiencia para el clan. De hecho, ahora vamos a pasar por todos los desafíos. Los que más os recomiendo guardar son los contratos semanales de Europa, el Cosmódromo y la Luna. Los contratos semanales de caza de pesadillas. Probable que los contratos semanales de juegos de guardianes también cuenten, así que esos también. Los del estandarte de hierro, si es que aún tienes alguno por entregar, os recomiendo guardarlos. Y luego los contratos diarios que podáis. Ahí si os queda espacio para añadir alguno más que entregar para la temporada 14, pues que sean los repetibles. Aunque esos no os dan tanto. Todos modos, el objetivo es tener el inventario repleto de contratos completados, priorizando tener todos los semanales posibles, los del estandarte si aún los tienes, y luego los diarios y repetibles si es que te queda algún hueco. Tenerlos todos completados listos para entregar en temporada 14. Además, la última semana, recomiendo completar todos los desafíos como el de Hawthorne, Zabala, el Nomada, Shaxx, el Armero y demás, sin reclamar sus recompensas para obtenerlas en temporada 14. Ahora, dato importante para los jugadores que juegan principalmente pruebas de Osiris, y es que esta temporada, no sé si os fijasteis, pero retiraron algunas armas como el francotirador, el automático, el explorador y puede que más. Es probable que la temporada que viene retiren unas y traigan otras de las mencionadas anteriormente para así rotar el equipamiento. Así que hacéos con el cañón de mano aunque sea antes de que termine esta temporada, porque puede que la próxima no lo podáis obtener. También, por cierto, habrán tres nuevas armas de ocaso y palíndromo, precio sombrío y enjambre se irán hasta otra temporada que regresen. Estarán en rotación, así que aprovechad y conseguidlas antes de que termine esta temporada también. Luego, al iniciar la nueva temporada, recomiendo aseguraros de tener un espectro con el modificador que aumenta la experiencia en más 12% y reclamar el artefacto antes de entregar los contratos, para así subir de nivel de una forma más eficiente y obtener un mayor boost de nivel de poder. Y también luego reclamar las recompensas del pase de temporada de los elegidos desde la web que os he explicado antes, para poder retirar las del pase anterior. De nuevo, también recomiendo informaros sobre todo lo que se va a venir, así que tenéis un link al vídeo sobre todo lo que sabemos de temporada del simbionte. Pronto puede que haga uno actualizado y en adelante un vídeo explicando cómo subir de nivel de la forma más eficiente, como cada temporada. Que lógicamente incluye estar bien preparado a ser posible, así que con esto lo estaréis listos para empezar la nueva temporada con buen pie. Y finalmente, como no, compartidlo con vuestra escuadra y vuestro clan para tener a toda la pandilla informada y bien preparada, porque con cámara de cristal a la vuelta de la esquina, tu equipo también debería estar bien ready. Y bueno, esos son todos mis consejos para estar bien preparados para temporada 14. O sea, si se os ocurre cualquier otra idea, dejadla abajo en los comentarios y con eso nos despedimos del vídeo. Espero que os haya gustado, os haya servido ayuda, espero que tengáis un muy buen día, espero que la idea es a vuestra madre que la queréis, espero que os chequéis otros vídeos del canal porque YouTube no los comparte y, de nuevo, gracias por todo el apoyo. Si es que no os lo tengo ni que pedir, o sea, bueno, ya sabéis que YouTube va horrible, ¿vale? Y bueno, básicamente todo el apoyo se agradece, pero es que no falta ni pedirlo porque sois unos cracks. Así que básicamente, gracias a vosotros por tanto apoyo, ¿vale? Bendiciones y que tengáis un muy buen día. Nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Gracias.